Tío, que no se droga, ¿eh? Más nada. Yo voy a esa río. Vale. Estoy esperando. Voy a esa río y me he vuelto a matar, a ver si así puedo. Pero que no se droga, yo no he hecho nada. Ahora voy a ser así por abajo. Espera, que no se me ha abierto el juego. Un momento. Ahora. Espera, espera, que aún no se ha abierto el juego. Está cargando. Ahora, yo te invito. Ahora, yo te invito. Y te sigo imitando. Ahora vamos a ver, ¿qué pasa? Ahora sí. Vamos a ver, ¿qué pasa? Ahora sí que va. No lo sé. ¿Ves cómo se va? Sí, sí, pero tú ya sales. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí, hombre. Buena hora. Te gusta jugar fútbol. Sí, he jugado muchos años. He jugado en segunda división B. Con un equipo que a lo mejor conoces. Con el EF... Con el EF y Javalompié. EF y Javalompié. EF y Javalompié. Ni idea. Me parece que ha desaparecido ya. ¿Qué hago aquí? Yo muy en casa ¡Joder, mi con... ¡Dios! ¡Ay, qué llena, tal! ¡Me la ha jugado! ¡Me la he jugado! ¡Me la he jugado! ¡Viene otro! ¡No lo sé! ¡Ay, qué llené! ¡Ay, qué llené! ¡Ay, la otra! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Quieto. Quieto. Date quieto. Cuidado la montaña. Que pueda haber gente arriba. Que nos dan. Viene uno. Buenísimo. jajaja. Jajajaja. Ya, ya, ya. an , listo. Vean, quedan 3. Viene uno. la vela. Lo veo. mmmmmmmmm drivesb dizb, sssssss Nahjjjjjjjj Emmjjb Fuera ¿Te ha gustado o no? Te adelantas No Vea que estamos tuyo Contra uno Tu y yo contra uno solo Toma, entra Vale, ya sabemos donde está Vale, muy bien Estáis solo Usted lo he matado yo Esta partida de la segunda